A todo el equipo que tiene un gran reto por delante el próximo día 31 y que sin duda estamos convencidos de que con el apoyo que tiene a través de toda la afición y de todos los cartageneros en general, sin duda se van a ir mucho más motivados a conseguir traer de vuelta la Copa de España. Yo ya les estaba diciendo que elijan el lugar del Palacio para hacer una jornada de puertas abiertas para poder celebrarlo y estar en el balcón del Palacio Consistorial recibiendo a todos los cartageneros que sin duda están disfrutando de la buena temporada del equipo. En Cartagena el deporte está estrechamente ligado al turismo. Nuestros eventos deportivos son el mayor atractivo para que vengan miles de aficionados al municipio de Cartagena a disfrutar de nuestro deporte, a disfrutar de la competición, a disfrutar del juego limpio y del buen hacer. Y el Jimby es una de esas marcas que tiene Cartagena a cuidar y a seguir explotando. En ese sentido, por eso la presidenta del puerto, que siempre tiene muy buena intuición y muy buenas ideas, ha creído conveniente que sea precisamente el autobús del equipo el que vaya mostrando los tesoros de Cartagena por todo el país. Y bueno, qué deciros, que el puerto de Cartagena está con el deporte, con la salud, con el talento, con los jóvenes y por supuesto con algo nuestro, con un deporte de élite como es el fútbol sala y en concreto con el Jimby. El puerto de Cartagena articula dentro de su responsabilidad social corporativa la ayuda, las subvenciones y ayudas a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro y especialmente del deporte. Y tenía que estar al lado del Jimby patrocinando este autobús donde va a llevar a la victoria a nuestro Jimby. Muy buenos días a todos. Estamos en un momento histórico para Cartagena, que es la presentación del autobús. Tenemos que dar las gracias al ayuntamiento, a la alcaldesa por el apoyo incondicional que tiene a Jimby Cartagena, a Yolanda, nuestra presidenta del puerto, que confía en el proyecto y está remando, nunca mejor dicho, en este proyecto. Y queremos lanzar, queremos presentar nuestro autobús, nuestro buque, nuestro buque insignia de Cartagena que va a pasear por todas las ciudades de España, el nombre de Cartagena en alto, el nombre de puerto de Cartagena y que se nos vea bien alto y bien grande lo importante que es nuestra ciudad y lo que sentimos por ella. ¡Un, dos, tres, Cartagena!